¿Qué pasa, Pokéentrenadores? Soy Jera y estamos en otro episodio más de Pokémon Squirtle Challenge. Una vez investigada la casa de Bill, toca ir a por Misty. Nos van a dar una paliza. En serio, ese Starmie nos va a fundir. ¿Alguien se cree que voy a pasar del Starmie? Yo digo que no. Yo tampoco. Jera, eres un banco. Eh, en serio, gracias por los ánimos, eh, chicos. De verdad, se nota que puedo contar con vuestro apoyo. Bueno, compraré pociones antes de entrar, porque si no... Me veo vendido. Me veo muy vendido. A ver, pa' adentro. No voy a subir más a las puertas de nivel, eh. Es que en serio, todavía no venden ataque X ni nada de eso. Me voy a tener que fastidiar, pero en fin. No hay otro remedio. No hay otro remedio. Ah, por cierto, vamos a curar al Pokémon. Por favor, que vamos a calmarnos. Nos está curado. Vamos a curarlo. Vamos a curarlo. Bueno, estamos dentro. Hola, posible campeón. Un consejo. La de mixta es profesional y usa Pokémon acuáticos. Puedes absorber toda su agua con los Pokémon de tipo planta. O atraparlos con la electricidad. O... O hacer el ridículo. ¡Splash! Soy el primero al ataque. Ojo, eh. Menuda entrada estelar, eh. ¡Splash! Vamos a ver, nadador. Nadador envía a Horsey. Mordisco. Si empezamos ya así, aseguro que no gano. Me he hecho demasiado. Bueno, de dos en dos el Horsey va a tardar mucho en matarme. ¡Shelder! ¡Es una concha marina! La caja. Crítico. Adiós, nadador. ¡No puede ser! ¡No! Solo hay dos en este gimnasio, es lo malo. Soy demasiado buena para ti. Misty puede esperar. ¡Uy! Soy demasiado buena para ti. Soy la más guapa de mi clase. Soy la inaccesible, pero que luego me convierto en fea a pesar de los años. En serio, suele ser esa simple historia, eh. Pobre Goldin. Sigo diciendo lo de pobre Goldin. Adiós. ¿Ya? ¡Me machacaste! Machacar en otras partes del mundo significa otra cosa, eh. Me voy a callar. Bueno, queda Misty. Va a costar, eh. Y en serio, si Starmid me va a fundir. Solo hay una posibilidad de que gana Starmid. Es haciendo una estrategia guarra. Bueno, guarro sería si tuviera ataque arena, eh. Que no es la primera vez que pasa, eh. A ver, señora Misty. Pobre Misty, en serio. Me va a dar pena. Hola, ¿tú eres nuevo por aquí? Los entrenadores profesionales deben tener una estrategia para sus Pokémon. ¿Qué táctica sigues tú para atrapar a los Pokémon? Mi táctica es la ofensiva total con los Pokémon del Timo Agua. Versus Misty. Que no se parece en nada a la Misty del anime, por favor. Starmid. Vamos a calmarnos. Vamos a hacer placa. Por disco. Bien, uno menos. Queda Starmid. ¿Subirá el 28? ¡Sí! Intenta prender refugio. Hombre, esto me vendría de perlas, pero va a ser que no. Bueno, ahí tenemos a Starmid. Nivel 21. Placa. Defensa X. Por esto sabía que tenía que hacer látigo. Vale. Segundo. Perfecto. Creo que ya cae. Por listo. ¡Uy! Otro más. Adiós. No ha costado mucho, eh. Guau, eres demasiado. Muy bien. Toma la media cascada para que todos sepan que me ganaste. Que no vas a evolucionar. Que no. La gracia es pasárselo con Squirtle, no con Blastoise. La media cascada. obligará a todos los Pokémon por debajo del nivel 30 a obedecer, incluidos los forasteros. Y podrás usar cortar siempre que quieras. Puedes cortar pequeños arbustos para abrir nuevos caminos. Y te darás mi MT favorita. ¿Ryo Burbuja? Ah, ni lo dice. Sigue rayo Burbuja. Usalo con los Pokémon de agua. Vaya. Hombre, obviamente se la vamos a enseñar ya, eh. Sí. Le quitamos Burbuja. Pues de acuerdo. Pues vamos a calmarnos por ahora, queda así. No son unas estadísticas muy fuertes, pero es algo. Bien, una vez obtenida esta medalla tendremos que ir a Ciudad Carmin, obviamente. Vámonos a Ciudad Carmin. Oh, han puesto la casa patas arriba. Hola, señor. Oye, fuera de aquí, esto no te pertenece. ¿Quién, yo? Soy un inocente peatón, es que no me crees. Ay, dichosos roques, de verdad. Machop. Bueno, Machop, vas a ser la víctima de mi nuevo movimiento. Pobre Machop. Oh, soy un drowsy. Hombre, muy bien por quitarme pistola de agua, eh. Alto, me rindo. Me iré tranquilamente. Vale, devolveré el MT que robé. MT 28, excavar. Mejor que me vaya, adiós. Pues adiós. Lo perdido, perdido está. Y decidí enseñar a Dillle cómo excavar sin tener un MT. No me acuerdo si... hombre, si puede, lo sabía. ¿Quién me dijo que con Surge iba a tener problemas? Tenía una bala en la recámara, era esa. si, un Skirt con excavar puede ser un Pokémon horrible. Y también usaré excavar para Erika y cosas así. un PJ. Vale, por aquí solo salen PJs y abra, si mal no me equivoco. Bueno, y algún que otro Rattata. Esto es la guardería, que entonces la guardería solo podías sacar un Pokémon. pero en fin. Aquí que te da el niño. Hola, ¿tienes un Nidoran? ¿Quieres cambiarlo por Nidoran? No. Aquí en Pokémon Amarillo era ¿Tienes un Q-Bot? ¿Me lo cambias por mi Machop? En serio, un intercambio perfecto. Más que nada porque te servía para la torre de batalla de Pokémon Cristal. Eso de tener un Machan a nivel 10. Uf. Era muy cheto. Otro PJ. No hay muchos bichos por aquí. No, solo hay pájaros. Bonito Wither. Pobrecitos, no están durando ni un golpe. Y otro Wither. ¡Ve! adiós cazabichos. No, bromeas. No, tío, no es bromeo. Aquí hay dos que se están dando un besito. ¿Quién está ahí? Deja de espiarnos. Nos estamos enrollando, tío, ¿por una vez que ligo? Solo le faltó decir eso. Squirtle. ¡Hombre! Vamos a calmarnos. ¿En serio, burbuja? Burbuja. Me encanta hacer látigo para luego hacer burbuja. Menuda inteligencia, ¿eh? Adiós entrenador junior. Sencillamente no puedo ganar y he quedado un ridículo delante de mi novia. Perdona, esta conversación es privada. Perdona, yo lo que quiero es un combate en una conversación. ¡Ratachá! Hombre, un Pikachu. Esto puede ponernos en problemas, ¿eh? O no. Jodio perder. No es mi culpa de que hayas perdido, niña. Jamás te había visto por aquí. ¿Eres bueno? No sé, tú dirás si soy bueno o no. Señor cazabichos. ¡Oh! Butterfree. ¿En serio? ¿Y esos colmillos? Ya empezamos. Confucio. Ya estáis viendo cómo funciona el efecto de dormir aquí. Es horrible. Lo siento, pero la estrategia no te iba a salir dos veces. Parece demasiado bueno. Eso dicen. Aquí me quedan dos, pero voy a usar una poción. se sorprende. Yo, pues vale, jugaré. A ver, entrenadora. Pobre PJ. Otro PJ más. ¡Oh! Estalpe nos ataca. No funcionó. No funcionó. Con el otro que está al lado tuyo. Fíjate. De verdad, lo único que quieres es un combate. Un Spearow. Adiós. Bueno, nos vamos al 30 ya. Raticate. Uf, este se puede poner peligroso, ¿eh? O no. Adiós, entrenador junior. Yo no empecé. Tío, estabas en medio. O sea que, si empezasteis. Pues muy bien, hemos llegado, ha sido la carne. Ahí está la tienda, que por cierto, voy a comprar una cosa en la tienda. Super poción. Vale. Pero no está lo que busco. Aquí está el gimnasio. Necesitaré un Pokémon con corte. Ella me las apañaré, pero bueno. Solo voy a usar un Pokémon para las M2. O sea, va a ser corte y hasta si el Squirtle muere me dejaré matar con el otro. Ok. Pokémon curado. Así que lo vamos a ir dejando por aquí. En el siguiente episodio iremos al barco. Conseguiremos la M2 de corte. Y ya en el siguiente iremos al gimnasio. Así que, espero que os haya gustado. Muchísimas gracias por verlo. Y ya nos veremos en próximos vídeos. Espero que pasen un gran día. Hasta luego. Adiós. Adiós.